Si tú fueras la oscuridad y yo la luz Fuéramos uno pa'l otro Tú respiras lo que yo respiro Tú vives lo que yo vivo Miras lo que yo miro Y siempre sabré que estarás aquí conmigo Tú respiras lo que yo respiro Tú vives lo que yo vivo Miras lo que yo miro Y siempre sabré que estarás aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! Si tú fueras la oscuridad y yo la luz Fuéramos uno pa'l otro Tú respiras lo que yo respiro Tú vives lo que yo vivo Miras lo que yo miro Y siempre sabré que estarás aquí conmigo Tú respiras lo que yo respiro Tú vives lo que yo vivo Tú respiras lo que yo miro Y siempre sabré que estarás aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!